¡Suscríbete al canal! Alma de marinero que se vuelve por estos vientos Le dice niña que anda siendo aquí No le respondo nada más de que nací Isla de los encantos, dos encuentros afrodisianos Y me arrastra en lío a donde empiece el mar Me dejo dar los besos de ese hermoso car Y cuando cae la noche con sus ojos tan estrellados Seré un aliento un duro furo Yo solo quiero ser la dueña de su amor 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 Que trajo en la marea esta canción La dueña de su amor Que trajo en la marea esta canción La dueña de su amor 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 ¿Y qué me dice mi madre? ¿De veras frutas? Si me vas a dar, si me vas a dar Donita ya me tienes sin ver 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 Donita ya me tienes sin ver